Y aquellos que estudian la historia de la Iglesia comienzan a reconocer que esa afirmación es falsa. No es cierto lo que se dice, que eso ha sucedido durante dos mil años, de varias maneras. ¿Por qué no sucedió dos mil años atrás en el Vaticano? El obispo de Roma ni siquiera se mudó al Vaticano hasta hace unos 500 años. Por otro lado, no es cierto que los cardenales de todo el mundo se reunieran para elegir un nuevo papa. Tampoco es cierto que el papa fuera reconocido como la cabeza de toda la Iglesia. En el periodo de la Iglesia antigua, hubo partes significativas de ella que no lo reconocían como la cabeza de toda la Iglesia. Ciertamente, no fue reconocido en la parte oriental de la Iglesia, que de hecho es la parte más antigua en ese periodo particular. Aún tenemos entre nosotros las iglesias ortodoxas orientales, a veces llamadas ortodoxas griegas, que nunca han reconocido la autoridad o la infalibilidad de la enseñanza del papa. Así que las afirmaciones de Roma de que el papa siempre ha gobernado toda la Iglesia es absolutamente falsa de acuerdo a la historia. Y por supuesto, los apologistas romanos presentan varios argumentos para tratar de reforzar su caso. Pero el testimonio de las iglesias ortodoxas griegas, así como el testimonio de varias iglesias occidentales en el periodo antiguo, muestran que la autoridad del papa no fue reconocida en general. Y de hecho, ese texto que a Roma le encanta citar, a saber, las palabras de Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, incluso los mismos papas no reclamaron ese texto, para enseñar la autoridad de los papas durante los primeros 200 años de la historia de la Iglesia. Entonces, un conocimiento de la historia de la Iglesia puede responder y refutar algunas de las afirmaciones más básicas hechas por la Iglesia Católica Romana. Otra afirmación importante que hace Roma es que los sacramentos son el verdadero corazón y alma de la religión cristiana. Es por eso que Roma pone tanto énfasis en su sacerdocio y en su culto, los sacramentos se mantienen en el centro mismo de la ceremonia y del trabajo de los sacerdotes. Y tenemos que preguntarnos si eso ha sido siempre cierto, y si ese ha sido el carácter de la Iglesia a lo largo de toda su historia. Si siempre es cierto que los sacramentos han estado en el corazón de la Iglesia. Bueno, los sacramentos siempre han sido importantes en la vida de la Iglesia. Son importantes en la vida de nuestras iglesias protestantes. Creemos que Jesús instituyó los sacramentos del bautismo y la cena del Señor, y que son importantes para nosotros como cristianos. Sin embargo, no son el carácter definitorio de la Iglesia. Creo que el catecismo de Heidelberg lo expresa muy bien cuando dice que los sacramentos confirman lo que el Santo Evangelio nos enseña y se nos predica. La obra de los sacramentos confirma lo que la predicación ya nos ha traído. Y cuando miramos hacia atrás en la historia de la Iglesia antigua, eso es exactamente lo que encontramos. Ahora, la Iglesia antigua fue un periodo en el que la predicación, como la exposición de la palabra de Dios, era primordial en la vida de la Iglesia. La predicación era la característica primordial de los primeros líderes de las comunidades cristianas. Los primeros cánones de la Iglesia decían que los obispos tenían que ser predicadores, que su trabajo principal era predicar. Por eso, Juan Crisóstomo, a quien mencioné antes, fue famoso como predicador en su propio tiempo, y escribió un tratado muy importante llamado Sobre el Sacerdocio. ¿Y qué dijo exactamente acerca del trabajo de los sacerdotes en esa obra? Bueno, Juan Crisóstomo dijo que el oficio de los sacerdotes era predicar. Ese librito sobre el sacerdocio se trató sobre predicar. Y Juan Crisóstomo fue famoso en su época como predicador. Solía predicar durante dos horas, y la gente lo escuchaba con alegría. Así que una de las preguntas que creo que legítimamente podemos preguntarle a los sacerdotes católicos es cuánto predican, cuánto abren la Palabra de Dios, cuánto han usado la Palabra de Dios para comunicar el Evangelio a la gente. Y en ese estándar, la Iglesia Católica Romana en su forma actual está realmente muy lejos de la Iglesia Antigua y de sus prácticas, y es importante que sepamos eso. También sabemos que uno de los más grandes doctores de la Iglesia Antigua y uno de los líderes de la Iglesia Antigua que la misma Iglesia Católica reconoce como doctor, como santo, como obispo, fue Agustín, quien a lo largo de su vida enseñó la verdad de que somos salvos por gracia y sólo por gracia. Entonces, nuevamente, el reclamo de Roma acerca de la historia no es muy convincente. Y nosotros, como protestantes, tenemos que resistir el esfuerzo de Roma para convertirnos en santos de los últimos días que acaban de presentar una nueva doctrina que nunca antes se había conocido. No, nosotros como protestantes insistimos que estamos enseñando lo que la Iglesia siempre ha enseñado, que estamos en línea con la herencia de la Iglesia Antigua y que es la Iglesia Romana la que se ha desviado de lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Entonces, al defender la fe y responder las demandas de la Iglesia Católica, un estudio de la historia de la Iglesia puede ser de gran ayuda para nosotros. Pero no sólo en relación con el catolicismo romano que obtenemos ayuda de la historia de la Iglesia. Además, podríamos tomar un ejemplo más si pensamos en el pentecostalismo y la forma en que la historia de la Iglesia puede ayudarnos a pensar en él. Una de las grandes fortalezas del pentecostalismo ha sido su afirmación de que simplemente sigue la Biblia. Este movimiento afirma que podemos ver ciertos dones milagrosos en el Nuevo Testamento y que simplemente están siguiendo lo que enseña el Nuevo Testamento. Y eso ha sido una fuente poderosa del éxito de este movimiento entre muchas personas. Pero si examinamos esa afirmación, surgen ciertas preguntas inevitables. ¿Cómo es que este movimiento pentecostal, que en realidad tiene menos de 150 años de existencia, cómo es que tantos estudiantes fieles y muy cuidadosos de la Biblia estudiaron la Biblia durante siglos enteros y nunca encontraron lo que los pentecostales afirman? Ellos afirman que la enseñanza de la Biblia es tan simple y directa y que su interpretación es sencilla. Sin embargo, muchos estudiantes fieles de la Escritura a lo largo de los siglos no llegaron a la misma conclusión a la que llegaron los pentecostales sobre los dones milagrosos en la Biblia. Y cuando los presiona sobre eso, lo que a menudo se revela es que de hecho ellos ven realmente como autoridad no sólo a la Biblia, sino su propia experiencia. Y es por eso que a menudo comienzan a hablar sobre cómo han experimentado la verdad de estas cosas y esa experiencia prueba que debe ser verdad. Pero nosotros, como cristianos, que estamos comprometidos con la Biblia, creemos que la experiencia no es la fuente de la verdad. Sólo la Biblia es la fuente de la verdad. Por eso, debemos volver a la Escritura para estudiar si la interpretación pentecostal es verdadera o no. Y repito, tenemos grandes recursos en la historia de la Iglesia que nos ayudan en ese estudio para animarnos. La otra cosa que la historia hace en relación con el pentecostalismo es ayudarnos a ver que este movimiento en sí mismo ha cambiado significativamente en los últimos 150 años. Si la enseñanza pentecostal fuera tan simple y directa, y si fuera sacada directamente de la Biblia, entonces tal vez podríamos comenzar a preguntarnos por qué el pentecostalismo se ha desarrollado y ha cambiado en su teología significativamente a lo largo de su historia. Casi todos los primeros pentecostales creían en una doctrina llamada la lluvia tardía. Y esa doctrina pentecostal enseñaba lo siguiente, que hubo una lluvia temprana de bendición milagrosa del Espíritu Santo en el tiempo de los apóstoles y de la Iglesia Primitiva. De igual forma, enseñaban que ese tiempo de milagros había cesado. Y luego, tal como se había profetizado según ellos, esa era de milagros regresó con la lluvia tardía. Entonces, los primeros pentecostales dijeron que sí hubo milagros en tiempos apostólicos, que luego esos milagros cesaron durante siglos. Pero ahora, debido a que estamos cerca del final de la historia y nos acercamos al tiempo en el cual Cristo regresará en gloria, Dios nuevamente ha otorgado el Espíritu Santo con milagros y de esta manera acelerar, notablemente, la obra misionera de la Iglesia en preparación para la venida de Cristo al final de la era. Así que los primeros pentecostales enseñaron que las lenguas habladas no eran lenguas angelicales o idiomas desconocidos. Ellos creían que estas lenguas eran idiomas extranjeros que aquellos misioneros iban a recibir para poder ir a varias partes del mundo sin tener que pasar meses o años aprendiendo otros idiomas. A ellos se les daría este don de hablar este idioma extranjero e ir a las misiones inmediatamente. De hecho, en el pentecostalismo antiguo, circularon historias acerca de misioneros que recibieron este don y que fueron capacitados para hablar idiomas extranjeros que nunca habían estudiado. Pero con el tiempo, muchos pentecostales comenzaron a reevaluar algunas de esas afirmaciones y hoy en día la mayoría afirma que hablar en lenguas es una cuestión de un lenguaje de oración secreto que le permite al creyente conectarse con Dios de una manera particularmente poderosa. De igual manera, muchos pentecostales han rechazado la doctrina de la lluvia temprana y tardía, ya que no creen más que aquellos dones milagrosos acaban de ser restaurados al final de la era para la obra misionera. Muchos ahora afirman que realmente el Espíritu Santo ha estado obrando a lo largo de toda la historia de la iglesia. Simplemente la iglesia principal ha ignorado esa obra milagrosa que el Espíritu Santo ha hecho y ha minimizado la obra y no siempre la registró como debió hacerlo, puesto que la presencia y el poder del Espíritu Santo para hacer milagros ha estado presente a lo largo de toda la historia de la iglesia. Bueno, tenemos que preguntarnos entonces, si la enseñanza de la Escritura es tan clara y simple sobre estas doctrinas, ¿por qué los mismos pentecostales han encontrado necesario revisar su propia comprensión de su movimiento y la historia de la iglesia? Por lo tanto, la historia de la iglesia nos ayuda en la defensa de la fe. La historia de la iglesia nos ayuda a evaluar las afirmaciones que se están haciendo y que creemos que no son bíblicas. La historia de la iglesia nos permite ver con mayor claridad cómo podemos comenzar a defender efectivamente esa verdad de la Escritura. Así que espero que aunque estemos tocando este tema de manera muy breve, puedan ver cómo la historia de la iglesia puede ayudarnos a ser más bíblicos y a ser más claros en nuestra teología. Puede ayudarnos en el trabajo que hacemos en términos de defender la fe como apologistas. Y por último, quiero hablar brevemente sobre cómo la historia de la iglesia puede ser muy práctica para nosotros. Es decir, un estudio de la historia de la iglesia y la lectura de clásicos de historia de la iglesia puede realmente ayudarnos a aprender a pensar más cuidadosamente sobre nuestra propia piedad y el cultivo de nuestra espiritualidad, el cultivo de nuestros corazones para Cristo. Para esto, muchos escritores puritanos serán muy útiles. Pero también hay excelentes escritos en la historia de la iglesia que son prácticos si pensamos en algunos de los problemas que enfrentamos como cristianos y ministros hoy en día. En este momento, puedo pensar brevemente en dos áreas en particular sobre las que podemos reflexionar. Una de ellas es cómo adoramos a Dios. ¿Cuál debería ser el equilibrio en el culto, en la alabanza, la oración y la predicación? Y existen recursos maravillosos en la historia de la iglesia que reflexionan sobre la adoración, estudios acerca de lo que dice la Biblia sobre la adoración, y nos animan a pensar con cuidado estos temas acerca del culto. Nos fortalecen, entonces, en ese trabajo práctico de enseñar y guiar al pueblo de Dios en la adoración. Otra área en la que podemos encontrar una gran ayuda es pensar acerca de cuál es el trabajo de los pastores que deberían estar haciendo. Al observar el trabajo pastoral en Estados Unidos en nuestro tiempo, una de las cosas que me preocupa es que, al parecer, en muchas iglesias, los pastores no están visitando a sus miembros como solían hacerlo en el pasado. Muchos pastores parecen estar dando toda su energía a la predicación y la enseñanza, y no están saliendo a conocer al pueblo de Dios, visitándoles en sus hogares, con el fin de participar en conversaciones uno a uno con el pueblo de Dios y saber cómo se desarrolla su vida espiritual. Yo creo que en Estados Unidos vemos menos visitas pastorales a los enfermos y moribundos, y creo que hay recursos en la historia de la iglesia que nos ayudarían a reflexionar respecto a si es un buen desarrollo o no lo es. Podemos pensar en esa obra famosa de Richard Baxter en el siglo XVII, El Pastor Reformado, donde habla acerca de la importancia de visitar a los hermanos en las casas. Por tanto, la historia de la iglesia puede ayudarnos a reflexionar sobre estos asuntos y abordar las preocupaciones prácticas con la sabiduría del pasado, que puede desafiarnos a repensar algunas de estas cosas que estamos haciendo en nuestro trabajo hoy en día. Esta fue una breve mirada a algunas de las formas en que la historia de la iglesia puede ayudarnos, y espero que sea un estímulo para que sigan pensando en la historia de la iglesia. Por supuesto, siempre debemos fundamentalmente ser personas de la palabra. Nuestro estudio debe ser principalmente en la palabra. Pero espero que puedan ver cómo la historia de la iglesia nos ayuda de maneras importantes para que nuestro estudio de la palabra sea más eficiente, más profundo, más provechoso y más útil. Entonces, espero que a medida que tengan recursos y tiempo, se dediquen al estudio de la historia de la iglesia junto con su estudio de la Biblia. Creo que el Señor bendecirá esto y lo usará en sus ministerios para la edificación y el fortalecimiento de la iglesia en la verdad de la palabra de Dios. Gracias por este tiempo juntos. Gracias.